Esta reunión que hemos convocado en este primer momento es con los compañeros, el personal del mismo Ministerio de Salud Pública. Esperamos ya en los próximos días hacer también unas convocatorias a otros profesionales de otras instituciones públicas y también esperamos que haya una buena acogida de profesionales que brindan sus servicios privadamente. La intención es informar, es dar a conocer el decreto 703 firmado por el señor presidente el 25 de junio de este año y que mediante este decreto se crea a la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y de la Medicina Prepagada al cual se le entregan algunas de las atribuciones que ha venido manteniéndolas el Ministerio de Salud Pública. Cabe señalar que esto parte de un mandato constitucional, el derecho y la garantía del acceso a los servicios de salud con calidad es adscrito al Ministerio pero tiene autonomía financiera y administrativa. Tiene un directorio conformado por tres figuras de dirección, la ministra o su delegado, un delegado del CNESIP y un delegado de la Presidencia. Además tiene un director ejecutivo que es el que se encarga de llevar la ejecución normal de sus actividades de ejecución presupuestaria y del cumplimiento de las funciones que le son propias a la agencia. Este decreto presidencial entrará en vigencia una vez que sea publicado en el registro oficial y a partir de ese momento se establecen seis meses para poder hacer todos los procesos administrativos y trasladar las funciones y atribuciones del Ministerio de Salud a esta entidad. ¿Dará a lo mejor diálogos con otros sectores ciudadanos, con los médicos aquí en Girón? Es que precisamente lo que estamos buscando, hemos previsto y eso lo vamos a conversar aquí con los compañeros del hospital para que podamos hacer un llamado, una invitación a los profesionales en libre ejercicio. Esperamos la próxima semana establecer un día, una hora, invitarles, conversar, dar la información necesaria y es más, hasta recoger inquietudes o recomendaciones que puedan haber al respecto. Una de las cosas sumamente importantes que hay que señalar es que esto se ha convertido en un motivo de totalmente equivocadas interpretaciones en alguno de los alcances que tiene la creación de esta agencia. Uno de ellos que es el que ha generado últimamente, por ejemplo, esta cobarde agresión que recibió el señor Viceministro de Gobernanza de la Salud Pública hace pocos días en Quito por parte de algunos profesionales agremiados que no permitieron el desarrollo de un espacio de diálogo que era la intención del señor Viceministro, están aseverando información totalmente errónea. Entre las atribuciones de esta agencia está el establecer precios de los servicios de salud. Las funciones que esta agencia toma son funciones que ya tiene el Ministerio de Salud Pública. El establecimiento de tarifas también, desde el año 2012, existe el tarifario del Sistema Nacional de Salud. La intención de la agencia es la mejora continua de la calidad de los servicios, el control de la calidad de estos servicios y con personal especializado, externo e independiente, que se harán los análisis, los estudios de los casos, como decía, para encontrarle o bien una salida conciliatoria o bien iniciar el trámite correspondiente de carácter penal si el caso así lo amerita. Digamos, lo que se busca es que el mismo Ministerio, con respecto a sus propios servicios, pues no sea juez y parte del control y tengamos un organismo especializado que haga este control al sector público y al sector privado. La idea fundamental es garantizar que la atención, que los servicios que recibimos la ciudadanía sean de calidad y no necesariamente es que va a entrar la agencia de inmediato a su creación a imponer sanciones. Esta es información pública. En la página de la Presidencia de la República, presidencia.gov.es, hay un enlace sobre los decretos, uno puede ingresar. Los reclamos que hacen los médicos es de que este decreto ejecutivo entró sin el diálogo que se había ofrecido hacer con los médicos. Eso es totalmente incorrecto, ya ha habido conversaciones previas entre el Gobierno Nacional y gremios profesionales.